Este día quiero mostrarte el mantenimiento que le doy a una de mis plantas favoritas por ser una planta adorable y son las peperomias. Las peperomias particularmente son familia de las suculentas porque ellas también almacenan agua, por ello el único enemigo de ellas es el exceso o la falta de riego. Tengo las mías como centro de mesa y me guían cuando hidratarlas porque sus hojas se sienten totalmente blandas cuando están deshidratadas y se sienten carnosas cuando están muy bien hidratadas. Esa es señal que les toca su día de riego. Yo las riego poco pues realmente son como unas suculentas y también utilizo aceite de nin para evitar cualquier tipo de plaga. Los abonos los estoy haciendo cada 15 días con un abono para plantas de interior y la iluminación es indispensable ya que necesitan luz indirecta para poder estar muy bien dentro de casa.